¿Qué tienes hijo? Me voy para los Estados Unidos, quiero darles una vida mejor Padres, les prometo que pronto voy a verlos Ya me llegó la nostalgia, traigo el corazón herido No piensen que es por mi chata, ella aún duerme conmigo Sufro porque estoy muy lejos de mis viejitos queridos Hoy recibí una llamada, era mi madre querida Se hizo nudo mi garganta, lloré de melancolía Al escuchar a mi madre las cosas que me decían Dicen que me extrañan mucho, que sufren al recordarme Cuando miran esa foto, que yo les dejé al marcharme Que quisieran darme un beso, antes de que sea muy tarde Y no se me agüiten paisanos, tus amigos Toño Macedo Y los grandes de Paso de Núñez Una mañana nublada, salí a encontrar mi destino La bendición de mis padres, solo llevaba conmigo Veinte años tengo sin verlos, ya no aguanto este martirio Política americana, que prometiste amnistía Tantos años esperando, y no se ha llegado el día Quédense con sus promesas, yo me voy con mi familia Ya no aguanto esta nostalgia, adiós Estados Unidos Me voy a ver a mis padres, a mis hermanos y amigos El que compuso estos versos, fue mi corazón herido El que logré, a mí, a mí, a mí, a mi amor Clarice yo las dadas, mi familia Yo los quiero, cuídense ba idea Que me escuché, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Gracias.